Estamos en la Donosti Cup con Adidas y este stand está para que los chicos que van a disputar el torneo puedan probar los diferentes tipos de silos que tenemos en Adidas en botas tope de gama. ¿Cómo lo hacemos? Pues les dejamos la bota con su número, su talla, pueden jugar en el stand que tenemos aquí en el lateral, un poquito, les dejamos un balón y la prueban. Y luego aparte lo bueno que tienen es que pueden probar las novedades, sobre todo, por ejemplo, como es ahora Nemesis 19, que es la bota para jugadores de agilidad pues como es Lionel Messi. Y luego por ejemplo como tenemos aquí esta placa que sería para césped artificial, sobre todo para los chicos más jóvenes que suelen jugar siempre más en superficies más de césped artificial, pues es la más indicada para ellos. Luego para la hora de comprar pues tendrían diferentes superficies como sería césped natural o incluso para sala o para indoor. Más imágenes.